hola huerquillos bienvenidos a mi canal una mamita súper alivianada les habla su amiga la huerquilla lluvia el día de hoy les traigo un videíto más de despensa con vales de despensa miren esta es la tarjeta que le dan a mi esposo y este mes le depositaron mil pesos en vales de despensa y bueno huerquillas les había dicho ya en vídeos anteriores que quería cambiar de tienda porque la verdad yo pensaba que la bodega horrera pues estaban subiendo un poquito los precios y quería buscar una tienda donde pues los precios estén muy accesibles y un poco mejor bueno pues en esta ocasión les cuento que fui a chedragui a comprobar qué tal estaban los precios y pues ahí fue donde estuve gastando mis vales de despensa y bueno ya en ocasiones pasadas les había comentado que estoy acumulando despensa cada mes que voy a hacer mi despensa separó 50 pesos en mercancía y eso es lo que voy separando y acumulando y eso no se toca o si se toca se repone por algo igual o algo del mismo precio y ahorita llevo acumulado lo que es de enero febrero y ahorita de tres meses llevo acumulado o sea 150 pesos ahorita les voy a enseñar qué es lo que llevo acumulado y como les decía la verdad es que fíjense que los precios y están un poquito elevaditos más que en la bodega horrera si es un poquito más costosito ir a chedragui pero bueno ahora sí que la opinión la tiene usted ahorita que le muestre que compré con mil pesos usted me dice qué tal me fue si me fue bien o si no me fue bien y la verdad es que haya yo pensé que todos los productos te daban puntos pero la verdad es que no hay ciertos productos que te dan puntos y hay otros que no porque de todo lo que compré ninguno me dio puntos me dijo la muchacha que que no me habían dado puntos y se me hizo muy raro pero bueno la verdad es que de esos de los puntos yo no les sé mucho si tengo la tarjeta de puntos pero no les sé mucho y también me encontré con una sorpresa de que hay un carrito que ponen que son de liquidaciones hay productos que por ejemplo se destapan o así están abiertos y nada más le ponen jurets y los almas económicos de esos traje un producto que ahorita se los voy a enseñar que me pareció súper buen precio y bueno vamos a comenzar con lo que traje y bueno porque esto fue todo lo que trajimos de chedragui como pueden ver a ver mi hijo también un paneo esto fue todo lo que estuvimos trayendo de chedragui por mil pesos mil con 32 pesos los 32 pesos los pusimos nosotros pero como vengo aquí ellos creen que estuvo bien esta compra o creen que estuvo muy caro bueno vamos a comenzar con a ver con ahora vamos a comenzar con los productos de limpieza compré este jabón multiuso de salvo él ya saben este es de aquilo y ese me costó 23 pesos este estaba a buen precio compré también este cloro de la marca chedragui es de dos litros y este tuvo un costo de 18 pesos compré este pino de la marca chedragui este nunca lo he probado y pues quise probar a ver qué tal sale este este es un costo de 12 pesos y es de un litro compré este cloralex que es quita manchas les voy a traer la reseña de este producto en estos días a ver qué tal sale dice que es poder vinagre que elimina virus y bacterias y es de gel y es 22 veces más rendimiento es de 950 mililitros y este tuvo un costo de 38 pesos compré este trapeador de la marca chedragui este tuvo un es una pieza y tuvo un costo de 39 pesos compré este este papel una huerquilla me lo recomendó en los comentarios dice que sale muy bueno y aparte está muy económico y lo busqué y si es verdad por estos 6 rollos estuve pagando 20 pesos y me pareció muy buen precio y aparte que si trae un buen de hojas y pues bueno vamos a probarlo a ver qué tal miren este es el producto producto que les platicaba que estaba en un carrito que es mercancía en liquidación este trae como un un masking por acá no me cosí atrás porque creo que se les abrió y pues así los dan más baratos este me costó 60 pesos es marca carisma y es de 2 kilos entonces me pareció súper buen precio y bueno también compré esta scotch bright bright es una fibra esponja y esto tuvo un costo de 11 pesos bueno estoy comprando también este batidor porque ya una vez lo había comprado pero no sé dónde quedó y este batidor tuvo un costo de 15 pesos y es de nylon miren esta cajeta de la marca yopi de 250 gramos yo la había visto en en la bodega hurrera en 17 pesos en chedrago estaba en 20 pesos compré esta mayonesa de 285 gramos y esta tuvo un costo de 26 pesos también compré frijol frijol pinto de la marca chedragui es de un kilo y esta tuvo un costo de 26 pesos compré esta harina para hot cakes de la marca tres estrellas he visto que esta sale buena pero la vez que nunca la he probado es de medio kilo y esta tuvo un costo de 22 pesos compré esta lechera que es de 209 gramos y este tuvo un costo de 15 pesos de la marca maya estos trae 5 paquetitos y están en 8 pesos miren también me encontré esta oferta de avena en polvo sabor bueno de sabores este es de frutos rojos y este es de chocolate es de 100 gramos cada uno y estaba en super oferta los dos paquetitos por 10 pesos compré dos latas de elote de la marca del monte y estas tuvieron un costo de 11 pesos compré también una lata de frutas de ensalada campesina de 400 gramos y esta tuvo un costo de 12 pesos compré una clemente ya es una mermelada de fresa de 300 gramos y esta tuvo un costo de 22 pesos compré dos lechitas de la marca san marco sabor fresa de 300 mililitros esta tuvieron un costo de 8.50 por las dos pagué 17 pesos también compré dos lechitas de la marca jersey de chocolate estas son de 200 mililitros y por ellas estuve pagando 8 pesos de las dos fueron 16 compré una mantequilla de la marca Iberia este sin sal y tuvo un costo de 9 pesos también compré unas galletas de mantequilla y estas tuvieron un costo de a ver permítanme aquí está de 27 pesos y el kilo está 94 y de estas fueron 286 gramos y fueron 27 pesos compré una micro fibra que es multiusos y es una pieza y tuvo un costo de 9 pesos compré 100 gramos de tamarindo y compré 100 gramos estaban en 5 pesos compré dos gelatinas de gary de yogur y una de mora silvestre y estos tuvieron un costo de 11 pesos compré una salsa para espagueti estilo boloñesa de 360 gramos y esta tuvo un costo de 22 pesos compré un aceite de oliva de la marca San Lucas gourmet es aceite comestible puro de oliva de 250 mililitros y este tuvo un costo de 42 pesos compré dos espaguetis de la marca La Moderna de 220 gramos y cada uno tuvo un costo de 8 pesos fueron 16 de los dos compré unos arándanos que se me antojaron que vi de mi amiguita a la casita de Maddy si no la conocen la invito a verlas que hizo una soda bien rica de arándanos pero yo la quiero para hacer mis batidos de yogur de búlgaro con arándanos porque ya ven que los arándanos son ricos en antioxidantes entonces los vi y bueno no dudé en traérmelos estos tuvieron un costo de 35 pesos miren también compré una caja de sucaritas cada que le depositan a mi esposo de más vale consiento a mis bebés bueno los huerquillos si les compro cereal o yogur y en esta ocasión eligieron el cereal y les compré esta caja de sucaritas de 490 gramos y tuvieron un costo de 52 pesos el cereal está carísimo en todos lados les compré también estos choco crispies de 600 gramos y estos tuvieron un costo de 58 pesos compré esta crema para peinar para rizos hidratados porque yo tengo el cabello medio rizado y es de 150 mililitros y esta tuvo un costo de 25 pesos estuve traiendo también 3 litros de leche de borden esta también se la recomiendo mucho porque sale muy buena es de la marca Lala y bueno es de borden pero es de la marca Lala derivada de la marca Lala y esta es de un litro y costó 20 pesos no 19 pesos perdón esta estaba en oferta y me traje 3 litros por eso estuve pagando 57 pesos fueron estas dos leches que estaban en promoción de la marca Querétaro y estas venía de regalo esta lechita de la leche Querétaro de 235 mililitros y por todo esto estuve pagando 28 pesos estas tortillas se me antojaron son con chipotle es medio kilo de tortillas y estas tuvieron un costo de 13 pesos y ya para finalizar lo último que compré fue esta avena que es de hojuelas de trigo y de avena es un kilo y esta tuvo un excelente precio porque pagué por ellas 27 pesos y bueno huerquillas me gustaría saber su opinión al respecto de las compras que realicé el día de hoy y me gustaría que me dejaran en comentarios que les pareció si creen que estuvo muy bien los mil pesos que gasté el día de hoy por estos artículos o si mejor me regreso a la bodega ahorrera a seguir comprando mi despensa mensual como le había hecho hasta el momento miren huerquillos esta es la despensa que llevo acumulada de enero y febrero son 100 pesos aquí de despensa acumulada y lo que le voy a agregar va a ser esta avena y las dos latas una de lotes y la otra de ensalada y así llevaríamos nuestra despensa acumulada quedaría así enero febrero y marzo 150 pesos de despensa acumulada y bueno huerquillas les recuerdo que bueno las invito a que se suscriban si no están suscritas regálenme un like y también les pido que me dejen sus comentarios y me digan que les pareció estas compras que hice en Chedrawey creen que estuvo bien el precio o creen que no o de plano nos regresamos a la bodega ahorrera pues bueno huerquillos esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos en nuestro próximo video chao 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 ¡Gracias!